Buenos días, la motivación de cara al partido de mañana está claro que es evidente que no hace falta añadir un plus con el cartel que tiene el español, pero en cualquier caso se prepara de distinta forma este partido durante la semana si se tiene en cuenta la plantilla que vamos a tener enfrente o no, o nuestro trabajo tiene que ser el mismo día. Nosotros ahora mismo estamos bien, sigo pensando que estamos bien, aunque en los últimos tres partidos hemos estado bien en los tres, pero hemos sacado tres puntos, pero las sensaciones son buenas. Hay que ajustar cosas porque al final fuera de casa llevamos tiempo que nos está costando marcar, de las últimas tres salidas hemos hecho un punto en 2024, entonces si las sensaciones son buenas, pero ya de solo un punto algo mal estaremos haciendo también, no podemos seguir con la historia de las sensaciones son buenas. Son muy buenas, pero hay cosas que hay que ajustar. Y de cara a ese partido no hay que hacer más lo que tú has dicho, es un rival increíble, ambiente impresionante, es un estadio que a mí le tengo una debilidad, tengo una debilidad por ese estadio, ya lo dije cuando estaba en el Levante. Y nada, ya en Valladolid hicimos un partido muy bueno, estuvimos a hacer punto de ganar o de empatar, en el che empatamos con comodidad y nada, pues viene otro recién descendido, aunque ya no es tan recién. Pero nada, hacer nuestro partido, estamos bien, tenemos las cosas claras, ajustar los detalles que tenemos que ajustar y a partir de ahí es evidente que tenemos que hacer un partido, no te digo perfecto porque no existe el partido perfecto, pero tenemos que rozar la perfección porque nos enfrentamos a un equipo que para mí es de primera división. ¿Qué tal, Mister? Muy buenas. Has hablado de ambiente presionante, ¿no? Pero yo creo que en todos los sentidos, ¿no? Presionante sobre todo porque es una afición lógicamente de la de España que suele apretar mucho, pero ahora la situación también del propio club, pues les hace estar un poquito inquietos, ¿no? No sé si también en ese aspecto le puede beneficiar un poquito al mirante, es que con el paso de los minutos se viva un ambiente enrarecido en su campo. En eso tenemos que ser buenos nosotros en hacer buen partido y estar en el partido hasta el último minuto. Está claro que quizás no están en su mejor momento, pueden tener un poco más de presión, pero también es verdad que en casa han perdido solo un partido, para que no es que sea tan fácil. Pero sí, vamos a intentar, al final nosotros esto no es algo que dominamos nosotros, ¿no? Nosotros salimos al campo a dar nuestra mejor versión. Si luego, con el pasar de los minutos, a ellos les entra más presión por la situación que están viviendo, pues intentaremos aprovecharlo. Pero no solo tenemos que ir a lo nuestro, y lo nuestro es intentar hacer lo mejor posible un partido, pues lo he dicho, rozando la perfección. A partir de ahí, todo lo bueno que venga, pues intentaremos explotarlo. Viste, otra noticia que había ayer es la salida de Durloff. Había salido muchas veces al delantero por su actitud. Finalmente deja el equipo. No sé si... Bueno, evidentemente, en la situación tenemos que... Mira, muy fácil. Se da la opción de Iván de salir. Iván, como dije, desde el día uno ha tenido una actitud increíble. Todas las veces que ha salido al campo ha sido con una actitud que no se le puede decir absolutamente nada. Me acuerdo aquí el día de Cartagena, que salió creo que 30 segundos, un minuto. Se sacó dos faltas, se mató y acabó el partido. Nos pide salir. En esta vida, más allá del deporte, del mero deporte, existen las personas. Y a las personas buenas hay que tratarla bien. Y yo creo, yo di el ok. Me sabe mal su salida. Se me pidió dar el ok y di el ok porque se lo merece. Al final aquí no le ha ido como entre él y nosotros no hemos sido capaces de explotar, de hacerle sacar su mejor versión, he dado el ok porque no se puede hacerlo mal con una tan buena gente, tan buen futbolista, por egoísmo. El equipo ha transmitido muy buenas sensaciones también a domicilio estos últimos meses. Ha merecido mucho más, por ejemplo en Cartagena. Pero lo que decías al principio, nos hemos quedado sin marcar. Comentabas que hay que ajustar buenas cosas. Vamos a ver mañana muchos cambios en este sentido. No, a ver, muchos no. No tenemos que volver locos porque estamos en una dinámica buena. Es una evidencia que el equipo está bien. Los cambios, pues los justos porque hay mucha diferencia de propuesta y de nivel con todo respeto entre Cartagena y Español. Pero porque el Español son los mejores, hay mucha diferencia también entre ellos y nosotros. O sea, no es una falta de respeto. Entonces tenemos que arreglar cosas, ajustar cosas. ¿Puede haber algún cambio? Puede que no. Pero no nos tenemos que volver locos, evidentemente, porque hay que seguir en la misma línea. Eso lo tengo clarísimo. El otro día sorprendió un poquito tu rueda de prensa posterior. Ya hablando aparte del tema del míster rival, sino porque hablaste de un jugador en concreto, sin decir lógicamente nombre, que no te había gustado su actitud, sobre todo en ese primer gol. Lo intuimos, con el único gol del partido. No sé si esta semana has podido hablar con ese jugador. Para un poquito. A ver, era más de uno. Estoy dando muchas pistas. Era más de uno y no era solo por el gol, eran varias situaciones, no era solo el gol. Lo hablan en el descanso directamente. Los que odian que saberlo. Yo si hablo algo en rueda de prensa, antes lo he hablado con los jugadores. No voy a atacar a un jugador en rueda de prensa sin saber el antes. Ya está. No tiene más misterio. Hay jugadores que... Esa que hay lluvia. No hay... Los jugadores son así. Hay momentos de altos, bajos. Hay momentos que para que saquen su mejor versión, le tienes que apretar y sacarlos y cabrearlos. Y entonces, pues nada. Yo creo que era un momento bueno para eso. Y ya está. Pero esas son cosas que se quedan en el vestuario. En ese sentido... Y no es nada, ningún problema grave. En ese sentido, lo que íbamos a preguntar. Los jugadores, al lado de esta semana, han entendido que es un reformazo para que alguno reaccione. ¿O es alguno que está un poco, aunque no haya su nombre, que se ha ocurrido desde los últimos partidos, respecto a objetivos del equipo? No, han reaccionado todos muy bien. Pero han reaccionado todos muy bien ya en la segunda parte. O sea, el problema se acabó ya en el descanso, porque la segunda parte ya salieron todos como tocaba y ya está. El tema, ese tema está más que cerrado. Mientras que ese tema está más cerrado, como seguro que has escuchado esta semana, de las acciones que han venido de Cartagena, tanto de Diego Moreno, estudiador de Mirandés, como del propio Carero, acerca de tu rueda de prensa. No voy a entrar en eso. A su entrenador le deseo muchísima suerte para lo que queda de temporada. Cualquier cosa de ese tipo se habla por privado, me puede escribir tranquilamente y cero problemas. En las declaraciones de antes de ayer se ha mal interpretado, se ha equivocado. Pero bueno, no se lo voy a tener en cuenta. No soy un tío rencoroso, no hay ningún problema. Lo que sí quiero decir que me es muy importante es que yo en ningún momento le faltaba respeto al club. Estuve hablando con un directivo del club importante antes del partido y le diré enhorabuena por el mercado que habían hecho en enero, porque han ajustado muy bien el equipo, por cómo están saliendo de una situación complicada. No le ha faltado en ningún momento, es un club que me parece que está haciendo las cosas muy bien en los últimos años. No le ha faltado en ningún momento al respecto a la afición. La afición ambiente del estadio me encantó. Afición muy sana, le estudiaron animando al equipo en todo momento, cuando no conseguían salir del área, no conseguían salir del mediocampo, eran cuando más animaban. Afición espectacular, me encantaría volver pronto a competir ahí. Y por supuesto en ningún momento le ha faltado respecto a los jugadores del Cartagena. Se puede ver tranquilamente en las imágenes, cuando termine el partido le va a dar la enhorabuena al míster y le ha dado la enhorabuena a todos los jugadores del Cartagena. Esto sí que me parece bien, porque cuando se dicen cosas que no son correctas hay que defenderse y ya está. Viendo también cómo están los jugadores, vimos lógicamente el golpe que se llevó la gomina en la cabeza. No sé cómo se habrá ido recuperando durante la semana. También el golpe de Méndez en el tobillo, por lo que se vio en televisión. No sé cómo han ido evolucionando y si ha habido algún contratiempo. No, han habido dos más que estaban bastante tocados, pero han tenido algún día de descanso y se han ido metiendo poco a poco en la semana. Yo creo que para mañana no están al 100%, porque son golpes, sobre todo el de Méndez, muy duros, pero están todos. Hablaba la semana pasada que tenías que acelerar la entrada en el equipo de muchos de los fichajes. Entón, abuena, que rende bastante bien. Entón, abuena, que rende bastante bien. Entón, abuena, que rende bastante bien. ¿Estás satisfecho por ahora con el rendimiento de los que has tenido? Sí, dentro de que sabemos que no es fácil entrar en un equipo que está muy rodado, meterte y rendir enseguida. Pero se están adaptando bien y con predisposición para adaptarse rápidamente. Nino creo que nos sorprendió a todos por la facilidad con la cual ha entrado en el equipo, que es verdad que ahí es donde se nota la experiencia. No es lo mismo tener 20 años que tener 27. Entonces ha entrado muy bien. El jugador, yo lo conozco súper bien y sabía el nivel que podía dar. Ahora hace falta que meta la primera para luego seguir en raya, digamos.